Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy me gustaría, por favor, que viralicemos este video. Yo sé que seguramente a muchos les va a pasar, entiendo que recién arranco, no tengo 300.000 vistas, digo 853.000 seguidores, y está todo bien, me encanta, soy muy feliz cuando hago esto, pero... Necesito un llamado a la solidaridad, quiero decirle a la gente de Paramount Plus, lo contraté hace poco, está bien, es muy barato acá en Argentina, pero no por eso podemos permitir que tengan unos subtítulos minúsculos, que hay que leerlos con... son para microscopio más o menos. No se pueden configurar el tamaño de los subtítulos en Paramount Plus, yo lo contraté para ver Killing Eve, la verdad que pude ver 10 minutos del primer capítulo y lo tuve que pasar a castellano, porque realmente no se lee, se supone que uno no lo mira al teléfono, al menos yo lo miro en la TV, y uno quiere estar acostado, quiere estar al lado del aire acondicionado, no te pones frente a la tele, y la verdad que no se ve nada, son unos subtítulos así, espantosos, no se entiende, y me parece que no es justo que estemos pagando por un servicio que no te permite agrandar los subtítulos, así que yo le iría a Iván Paramount o al representante que sea de Argentina, nos están cobrando, entonces no nos están dando el servicio de onda, entienden que tiene 7 días gratis, que es barato, es de los streaming más baratos, pero realmente no se puede leer nada, entonces es una cosa básica que se pide. Bueno, muchas gracias, y después comentaré si pude solucionar el problema, o si, bueno, di la baja. Por favor, pido vistas, nada más que vistas, si me gusta y suscripciones, obviamente que me encantaría, pero yo lo que pido son vistas que ayudan a que el video le aparezca también a otra gente. Gracias.